Una semana de arduo trabajo fue la que tuvo carabineros con este operativo, que permitió recuperar ocho vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en San Javier, gracias a un control de rutina donde se percataron que el vehículo tenía en cargo por robo. El personal SIP de la unidad con apoyo de personal especializado de Talca, realiza diferentes diligencias dirigidas por el Ministerio Público y con órdenes apoyadas por el Tribunal de Garantía para poder hacer registro y de esta forma lograr la recuperación de ocho vehículos que mantenían en cargo vigente por robo y ocho detenidos. Todos pasaron a control de detención y actualmente la detención se encuentra ampliada para continuar con las diligencias del caso. En total fueron ocho los detenidos, los cuales ya están a disposición de la justicia. Fueron detenidos en San Javier, otros fueron detenidos en Constitución, donde se produce el ingreso y registro de cuatro inmuebles continuamente y de ellos fueron trasladados hasta la comuna de San Javier por el principio de ejecución. Acá aparte se inicia el procedimiento, desde aquí se dirige el Ministerio Público, la Fiscalía Local de San Javier y por tanto el procedimiento es trasladado completamente hasta esta comuna. Según los datos del Ministerio Público, en la región aumentó este tipo de delitos. La clonación de vehículos, de recetación y en general las organizaciones criminales que lucran con los vehículos son delitos de la máxima importancia. Es por eso que permanentemente, en conjunto con Carabineros y con la PDI, estamos haciendo investigaciones, fiscalizaciones, que nos permitan primero recuperar vehículos, desbaratar organizaciones criminales, y determinar quiénes son sus responsables. En ese contexto, esta semana, en un procedimiento de flagrancia, se logró la recuperación de vehículos que eran clonados. Los antisociales involucrados fueron descubiertos por utilizar la misma técnica para cometer los ilícitos. Presentaban el mismo modo operandi, es decir, que eran vendidos como si fuesen vehículos legítimos, a muy bajo precio, y finalmente estos vehículos, en el día de hoy, dentro de la semana, van a ser entregados a su propietario. Dentro de esta semana continuará la entrega de estos vehículos, los cuales iban a ser comercializados a bajo costo por los antisociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!